¿Qué dice la gente dura? Saludos, contentos. Nati, Randy, tú eres de lo que dicen que es más loco, tú haces más locura. Todo el mundo tiene su locura, yo soy más espontáneo. Randy, eres una artista, yo le digo la segunda generación de los nuevos talentos, después de Sangre Nueva, donde explotó junto con un grupo de personas como Arcángel, Jowell, de la Ghetto. ¿Cómo tú ves esta nueva generación que ustedes, en cierto modo, que fueron los primeros que comenzaron a hacer este tipo de canciones colaborativas, están copiando o haciendo el mismo modelo que ustedes? Fue una semillita que sembramos también. Nosotros somos una fusión de unas cuantas cosas, pero más representamos el reggaetón y lo que es el R&B también. Yo creo que nosotros pusimos, hoy en día hay mucho R&B en el género, y nosotros pusimos un grano de eso desde que salió Sensación del Bloque. Yo creo que estos chamaquitos se nacieron con esa melodía de Chori, más las canciones de Arcángel, las de la Ghetto. En esos momentos son unas melodías casi como americanas, pero en español, ¿me entiendes? Y eso les gustó mucho y los dominicanos son frustrados con el R&B y el rap. Y yo creo que eso tuvo que ver mucho. La mayoría de artistas dicen que son influenciados por el estilo tuyo de entonar en el perreo, porque antes había siempre un estilo de música diferente, que era el mismo Don Madre y Yankee, pero viene ese estilo de cantar suavecito. ¿Tú eres el pionero en ese? Le pusimos un toque de sensualidad. Yo escuchaba mucho Baby Rasty Gringo, Yolito La Guanábana, esas voces finas en el género me gustaban mucho y yo tenía voz fina. Yo cuando escuché por primera vez a Divino, yo dije, guau, qué reggaeton más cabrón, más dulce, más diablo, qué melodía, eso es R&B, el tipo es más spanglish, ¿me entiendes? El hermano que estudió, que cantaba súper mega duro, ¿me entiendes? Y Divino fue una gran influencia mía, yo no necesito cantar así de rico, esa sensualidad, esa sutilez. Sí, porque era agresivo antes. Tranquilo, ¿entiendes? Y yo logré ponerle una tranquilidad al género y una suavizura que no estaba. En un futuro, ya para terminar, en un futuro es posible que llegara la nueva, esa colaboración que se hizo historia que fue agresivo, ese mismo grupo de la Ghetto, tú, Joel, Arcángel y Randy. Yes, próximamente van a estar viendo algo duro.